Juez, un partido caliente te tocó arbitrar Si, la verdad que demasiado, demasiado Bueno, nada para decir, o sea, hicimos lo justo, lo que creímos que estaba justo O sea, la verdad que de mi parte, lo más tranquilo, impecable Le llamó la atención de lo que hizo el 9, que le quiso pegar un jugador al San Vicente El 9, obviamente, de Atlético de Gésel Me llamó mucho la atención de parte de él, porque lo conozco de años Que hemos compartido varios partidos Pero, como es, sinceramente me parece muy raro La actitud del que él toma, o sea, en la represaria sea un rival, ¿no? Pero después, en lo general, actuamos a acuerdo a las reglas Y, por nuestra parte, estamos tranquilos La gente del San Vicente reclamaba, tal vez, las expulsiones El hecho de haberse quedado con dos jugadores menos Ya eso no depende de mí Yo me manejo con el reglamento Y creo que de nuestra parte estuvo todo perfecto Como te vuelvo a decir O sea, nosotros hacemos un criterio de juego Y para nosotros está perfecto O sea, los demás sacarán sus conclusiones Ustedes mismos Una final anticipada, lo hablábamos fuera de cámara Increíble lo que pasó entre San Vicente y, bueno, Atlético de Gésel No hubo fair play acá, ¿no? Y la verdad que está todo a la vista Está todo filmado, ¿no? La verdad que no está bueno que pasen estas cosas Había gente, chicos, no somos ejemplos La verdad que no dimos ejemplos hoy No está bueno La verdad que no está bueno Pero es un juego, las pulsaciones están a mil Y a veces uno, después, por ahí, en frío en su casa Se pone a analizar y, bueno Y analiza y dice, ¿para qué hago estas cosas? Pero, bueno, ya, lo he hecho ya Turianza, en un momento te vimos que estabas separando Que estabas tratando de contener al 9 de Atlético de Gésel Que estaba, se ha encajado ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo viste? No sé, como te digo Se dicen cosas de más El partido se lleva Creo que somos todos responsables Igual, tanto jugadores Como los señores de negro Somos todos responsables de lo que pasa Y, nada, carmarlo Porque si esto sigue Aparte, la liga de una sola liga Estamos tratando que sea cada mejor No podemos Y, nada, nos conocemos todos Es la realidad Nadie es nuevo Nos conocemos todos Este año jugamos con uno de cada equipo Al año siguiente jugamos todos juntos Y, vamos, entonces No está bueno Triste imagen, ¿no? La del final al margen de un partido Que lo sacaron a flote Y, en definitiva, lo ganaron con dos menos A mí me da pena Recién vos me contaba Que fue a la cámara Y hiciste una nota al árbitro Y dijo que la labor de él fue perfecta Pero, me parece que si ve el video Creo que va a tener que hacer Se devuelta la nota Si no, me equivoqué Pero, ya está ¿Qué va a ser? Como te digo Lo de hecho ya está Creo que si analizamos Que es lo que hay que hacer el partido Fue parejo Hicimos el jugo en el momento justo Tratamos de jugar Y, como vos dijiste Son siempre una final con Atlético Pero, bueno, hoy La verdad es que nos tocó Nos tocó ganar a nosotros ¡Gracias!